Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver el autobús Blue Bear All American D3 de la Asociación 1. Este bus no tiene un nombre como tal, pero de todas maneras tiene muchas cosas interesantes. Así que vamos a verlo y arrancamos. Muy bien, aquí lo tienen. Este bonito autobús de la ruta 119 conduce hasta la frontera El Poi y esta frontera, por supuesto, para los que no lo saben, esta es la que divide El Salvador y Honduras. Esta es una de las fronteras, solamente una de las fronteras que dividen a El Salvador y a Honduras. Por supuesto, esta frontera se ubica en el departamento de Chalatenango y por supuesto, esta es una de las rutas que tienen pues uno de los recorridos, quizás no es tan largo, pero pues sí se lleva un cierto tiempo y obviamente, eso quiere decir que se necesitan muy buenas unidades para disfrutar de ese viaje o que al menos no se sienta tan pesado. Como pueden ver, tenemos acá esta bonita unidad que está bastante reciente, por supuesto, con todo lo característico de la gran mayoría de los buses de la ruta 119, el cromo, los accesorios, por ahí tenemos el spoiler y por supuesto, muy bien adornado, inclusive hasta los rines con esas púas, aquí se llaman púas, pero son esos tampones que van en las tuercas del bus. Ya vamos a verlo un poco más por fuera, pero sin duda alguna quiero mostrárselos por dentro también. Bien, así que vamos a ingresar al autobús y pues acá tenemos pues lo característico, la típica silla de cuerditas, bueno esto que es más que todo como para hacer el viaje más cómodo para el motorista y pues que también ya saben muchos que la espalda obviamente suda, con estos calores aquí en El Salvador, obviamente la espalda suda y por eso se utilizan estos otros respaldos de cuerdas. Así que ese es un dato que si no lo sabían, ahora lo saben. En este caso pues el autobús como tal no se ha adornado tanto por dentro porque lo importante es lo que les voy a mostrar a continuación. Estoy hablando de estos cómodos asientos, yo creería que esto es de lo mejor que tiene el bus y de lo principal por supuesto de lo más importante ya que acá es donde los pasajeros se van completamente relajados, cómodamente, a simple vista se puede ver que estos asientos son muy muy cómodos y como siempre yo, aunque no me vean, pero siempre me siento en los asientos para poder experimentar la comodidad de estas unidades. Si pueden ver bien, tiene hasta para que puedan recostar la cabeza ya que hay muchas personas que se duermen en el camino y a mí ya me ha pasado algunas veces y obviamente pues la cabeza no puede ir pues de lado y bueno, de cierta manera se pone un poco incómodo. Aquí un dato interesante, este bus tiene aire acondicionado pero tengo que aclarar que es el aire acondicionado que viene de fábrica. Obviamente estos buses no son de servicio especial por lo tanto no ponen el aire acondicionado ya que si así fuese el pasaje claramente tendría que valer más. Esto es simplemente porque estos son los buses que como ya sabemos se utilizan en Estados Unidos para el transporte de estudiantes pero principalmente estos son los autobuses de actividades. O sea, estos son los buses que no son amarillos sino más bien los pintan de color blanco de fábrica y que no son específicamente para transportar a los estudiantes de sus casas a las escuelas y viceversa sino que tienen otro tipo de usos como para actividades pues ya muy de otro tipo. Por esa razón, estas son las excepciones a las que se le ponen aire acondicionado. Ahí tiene otro, pero como ya les dije ya que vienen de segunda mano al Salvador este tipo de buses no se utilizan con aire acondicionado a no ser que se utilice para transporte de personal o también ese era el caso de que se pueda utilizar para transporte turístico ya saben, para excursiones y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, les muestro más detalles de esta bonita unidad y aquí les voy a mostrar algo que sin duda alguna me llama mucho la atención y bueno, les voy a hablar del color de este bus. Acá adelante pues no se aprecia tanto el color como tal de los costados porque obviamente acá tiene más que todo blanco el frente prácticamente es blanco pero a los lados tiene un color azul muy interesante pero antes que eso, ahí vemos que viene la Carla Sukey a la cual ya le hicimos un video anteriormente si no lo han visto pueden verlo aquí en el canal porque aquí lo van a encontrar así que ahí va esa bonita unidad también ruta 119 para que vean que esta ruta tiene muy muy buenas unidades así que vamos a continuar bueno, este es el color que les mencionaba es un color azul oscuro y que obviamente por el tipo, bueno por el sol tiende a verse en diferentes tonos pero este es un color azul que me gusta mucho como se ve y en cierta manera porque combina obviamente siempre va a combinar muy bien con el color blanco creo que este estilo solamente lo he visto en este bus por el momento porque buses como con este color no se ven tanto y miren aquí está la ventilación para el aire acondicionado aquí ya pasa una ruta 41B otro bus nuevo en la ruta ya que pues ese ya es un Thomas EFX pero bien continuando acá con este autobús de la Asociación 1 que este bus por cierto no tiene un nombre como tal simple y sencillamente pues es un autobús de la Asociación 1 y bueno acá lo vamos a ver más de lejos para que ustedes puedan dimensionar un poco cuáles son las características que tiene esta unidad y hay cosas que no se pueden apreciar tan de cerca así que hay que verlo un poco más de lejos ahí se puede apreciar todo el cromo que tiene a los costados las ventanas y a lo que se le llama costilla también del autobús vean como brilla con el sol la verdad que esta unidad me gusta mucho porque si bien es cierto no es como que tiene dibujos porque en realidad no tiene ningún dibujo sino que lo que me gusta de esta unidad es lo elegante que se ve y como en cierta manera se puede combinar lo elegante con el estilo ya saben el estilo tuneado de la mayoría de buses en la ruta 119 yo creería que es una de las rutas que tiene más buses tuneados porque es muy difícil si me lo preguntan ahora mismo no tengo comúnmente un bus de la ruta 119 que no esté en condiciones similares a este aquí pueden ver que es completamente blanco de atrás y otro dato importante cuando ustedes ven buses que no tienen las luces superiores o sea ya casi en la parte del techo que son así completamente lisos eso es porque son autobuses de actividad que por supuesto no eran amarillos sino que siempre fueron blancos así que aquí en el país en el salvador se les puede poner un color diferente o se les deja siempre de color blanco y si el color está muy desgastado pues se le pone pintura nueva pero nada más mencionarles ese dato porque supongo que muchos han notado eso que hay algunos autobuses que no tienen las luces superiores en frente y atrás pero es por esa razón porque nunca fueron buses escolares sino que son los llamados activity buses son los buses de actividad para diferentes tipos de actividades que no son precisamente como ya mencioné antes transportar alumnos de la casa a la escuela y de la escuela a la casa así que pues yo creo que les he compartido algunos datos relevantes y de esta manera pues ya casi voy terminando el video simplemente espero que les haya gustado y por supuesto si es así dejen su like pueden dejar su comentario pueden sugerirme otros buses que en la medida de lo posible voy a tratar de grabar los buses que se me bueno que me resulten factibles pero mientras tanto nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.